Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 9 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula terminen en 6 y 7. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. A 22 asciende la cifra de fallecidos en el incendio del vehículo cisterna que se registró el pasado lunes en el corregimiento de Tazajera, jurisdicción de Pueblo Viejo Magdalena. En Valledupar murió la mañana de hoy en la clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, uno de los pacientes remitidos, quien fue identificado como Davis José Ayala Niebles de 24 años. Su deceso se produjo debido al 90% de las quemaduras en su cuerpo. Esta persona no pudo ser intervenida quirúrgicamente por la complejidad de las lesiones. Habitantes del corregimiento Laloma en jurisdicción del municipio del Paso Cesar impiden el traslado de un transformador de propiedad de Transelca para solucionar el daño causado en la subestación Valledupar por la conflagración que se presentó el pasado martes. A raíz de esta situación, el servicio de energía eléctrica se ha visto interrumpido constantemente en la capital del Cesar y en otras poblaciones aledañas, además en el sur de La Guajira, y se podrá extender hasta el próximo 14 de julio. El alcalde de Valledupar solicitó a los directivos de Transelca y Electricaribe establecer un cronograma de actividades. Y es por eso que estamos insistiendo que el trabajo y el cronograma de actividades tendrá que presentarse a la ciudad de Valledupar para que tengan el conocimiento, la certeza de cómo va a ir avanzando el servicio eléctrico en toda nuestra ciudad. Trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López realizaron un plantón la mañana de este jueves en las afueras de la Gobernación del Departamento del Cesar para exigir el pago de sus salarios. Hoy la principal EPS de la deuda del Hospital Rosario Pumarejo de López es la Secretaría de Salud Departamental, quien por expresiones de la misma gerente, el monto adeudado asciende a los 26 mil millones de pesos en facturas radicadas y a 43 mil millones de pesos, incluyendo 17 mil por facturas sin radicar. Miembros de inteligencia del Batallón de Artillería Número 2 La Popa frustraron el secuestro de dos topógrafos que se trasladaron a diferentes poblaciones del Cesar mediante engaños, donde supuestamente tenían una oferta laboral. Por el rescate de estas personas, los delincuentes que se hacían pasar por el ELN exigían 9 millones de pesos. Debido a la rápida reacción de los militares, lograron la liberación de estas dos personas. Los vallenatos se solidarizaron con los familiares de los pacientes remitidos de esta sajera y les suministraron alimentos para que pudieran abastecerse durante su estadía aquí en la ciudad. Nos nació tres hermanos y nos reunimos e hicimos esta asequio para ellos. No es mucho, pero que vengan y ayuden, porque es una tragedia, que es una tragedia. Debido a la suspensión temporal en la operación minera del grupo PRODECO, se reunieron de manera virtual los alcaldes de Las Aguas de Ibirico, Becerril y El Paso, el representante a la Cámara, Eliezer Salazar, los senadores José Alfredo Géneco y Didier Lobo, el secretario de Minas Departamental, Manuel Guillermo Mejía, la viceministra de Minas, Carolina Rojas, y la directora de Agencia Nacional de Minerías, Silvana Javid Daza, y trataron los temas de interrupción de contratos laborales y la afectación del presupuesto general de regalías. En los próximos días, darán respuesta a la solicitud presentada por PRODECO. Hoy, el Consejo Directivo de Corpo Cesar elegirá el director encargado de la entidad tras la suspensión de John Valle Cuello. A raíz de las fuertes lluvias en la cuenca alta del río Guatapurí, se presentaron altos niveles de turbiedad en la planta de tratamiento de agua potable, afectando así el servicio. Endupar informó que luego de varias horas, el sistema se compensó en la ciudad. ¡Gracias!